pero saben que antes de que empiecen los tazos para hablarnos de las cicatrices físicas está con nosotras el cirujano plástico Ari Papadopoulos, bienvenido Ari querido, bueno ya es el consentido y lo sabes, perdónanos y disculpa los improperios, vamos hasta brindando, mira con café con piquete, saludcita, estamos aprendiendo pero si ya subieron el nivel, aquí mira, así va el nivel, muy bien, aquí para platicar con ustedes de las cicatrices y como bien dicen, las emocionales algunas no las podemos borrar nosotros, ni queremos, hay que saberlas portar con orgullo y aprender de ellas como dicen, pero hay otras que si les piden que a veces vayan al consultorio y les molesta, a veces las cesáreas, a veces las apéndices, o los del rostro, a veces los accidentes, alguna pelea por ahí que les llegan a abrir, las quemaduras son terribles, las cicatrices que dejan y efectivamente, bueno pues los cirujanos plásticos y los dermatólogos nos damos a la tarea de intentar minimizar estas cicatrices. Pero por qué, o sea, qué es lo que sucede, se rompe la piel y para pegarse de nuevo, por qué sucede este cambio de coloración, de forma... Haz de cuenta que lo que podemos hacer, la comparación como más, aunque suene un poco burdo, es que tu cuerpo empieza a utilizar material para reconstruir esto y ya se cuenta que fue un trabajo de albañilería y de pronto cuando hay cicatrices que quedan feas o que son queloides o hipertróficas, empieza a haber un acúmulo de este material de reconstrucción y entonces, en vez de que quede un resane lisito, te queda un resane bordudo. Eso es una cicatriz queloide. ¿Y por qué hay gente que hace queloide y gente que no? Fíjate, ahí lo que pasa es que hay una tendencia hereditaria, básicamente, en la cual tú ya lo vienes como portando en tus genes. Entonces, aunque el cirujano haga maravillas o intente hacerlo mejor para suturar tu herida, resulta que si tú tienes esta predisposición a las cicatrices queloides, la vas a formar y además hay zonas que son particularmente malas para cicatrizar. ¿Cómo cuáles? El centro del esternón, por ejemplo, aquí en el tórax. Se pone muy rojo, ¿no? Se pone muy rojo y como hace cuenta que está pegadito al hueso aquí y entonces cicatriza casi siempre con un gusano rosa o rojo, así violeta, gordito. Ahora, si te digo, como cucaracha de Madagascar, las gordas. Y hay gente que nada más de exprimirse un barrito en el pecho, le crece una cicatriz del tamaño de una uva o de una fresa. Eso es lo que se considera una cicatriz queloide, que es este crecimiento desordenado de las fibras de colágeno que hacen que sea mucho mayor el tamaño de la cicatriz que el borde mismo de la herida original. Entonces, ahí en la parte posterior, entre, digamos, las alitas, las escápulas y la columna vertebral, también es mala. Zonas de movimiento extremo, como el hombro y la rodilla, son consideradas zonas queloidógenas. Entonces, ahí nosotros ya sabemos que si te haces una herida en esa zona, seguramente va a resultar mal. Muchas veces hemos visto también en las orejas, en el pabellón auricular, que por un piercing resulta que les crece así hasta un limón de una cicatriz por una... Entonces, hay que saber, si tú ya conoces que tienes esta tendencia, pues evitar hacerte piercings y tatuajes. Hablando de la edad, porque gracias, Mariana, el tema de va cicatrizando peor con la edad. No, fíjate que ahí pasa un poquito al contrario. Las pacientes que las vimos durante la niñez o la adolescencia, que tenían una cicatrización, pues, queloide franca, conforme pasan los años y pasan la menopausia, después de los 50, 60 años, al producir menos estrógenos, hay un componente que hace que tu cicatriz mejore con el paso de los años. Pero, bueno, pues el tema es que durante toda tu vida reproductiva te hicieron la cesárea, te hicieron alguna cirugía, a lo mejor apéndice, a lo mejor algo ahora por la paroscopía, una hernia, etcétera, que te va a dejar una huella, que después sí andan buscando la manera de quitárselo. Y no se diga las cirugías estéticas, ¿no? Hay gente que buscaba mejorar el cuerpo, el contorno corporal, y resultó peor porque ahora tienen una cicatriz mucho más difícil de ocultar que el defecto original. Hay veces que... Hay pacientes que tienen, no sé, como especie de lunares que se los quieren quitar porque no les gusta, y les dicen, si yo te lo quito, se va a ver más que tu lunar. Es lo que te digo, depende de la zona donde estés. Si está en el pecho o está en el tórax, sabemos que va a estar en mal. Por ahí va mi pregunta también, o sea, por ejemplo, me quiero quitar un lunar o me quiero hacer una cirugía, pero nunca me han operado. ¿Cómo? Y si el doctor me pregunta, ¿qué tipo de cicatrización tienes? ¿Te arriesgas? ¿Te preguntan? Sí. Ah. Ahí nosotros casi siempre, pues, buscas, a ver, no tienes alguna herida, algún raspón de chiquita, y eso nos da una guía. Pero verdaderamente hay personas que nunca han tenido una cicatriz y que lo que buscamos es darle una explicación, decirle, bueno, si tú, yo te voy a operar, te voy a poner unos implantes o te voy a hacer algo en las orejas, donde quieras. Si llegaras a desarrollar este tipo de cicatrización, existen tratamientos en los cuales nos vamos a apoyar para que tampoco punda el pánico. ¿El láser ayuda? El láser puede ayudar. Mira, dentro de la gama de tratamientos que puedes tener para cicatrices ya en el postoperatorio, vamos a pensar que tú llegas, no sabías qué tipo de cicatrización tienes y te hago una cirugía. Las primeras semanas, bueno, pues, buscamos hacer presión con láminas de silicón que alinean las fibras de colágeno alrededor de ocho semanas. Si después de tres o cuatro meses sigue persistiendo, o se está aumentando el volumen, pues, quiere decir que vas a hacer una cicatriz queloide. Entonces, podemos inyectarle cortisona, o sea, esteroides locales, o también está la posibilidad de quitarla, volverla a coser, y en las primeras horas después de haber hecho esto, mandarla a una cosa que se llama radioterapia superficial. En la radioterapia superficial, haz de cuenta que es una máquina como la de la radiación para cáncer, pero la programan de tal manera que el acelerador lineal penetra nada más cinco milímetros. Ok. Y eso hace que el crecimiento de las cicatrices sea menor. Oye, ¿y las estrías se consideran cicatrices? Son un tipo de cicatriz porque hay una ruptura de las fibras de colágeno. Aquí, por ejemplo, cuando tú tienes un crecimiento acelerado durante la adolescencia, creces, aumentas de peso, o en los embarazos, pues, es típico. Y ahora con esto que hablaban hace un momento, por ejemplo, de la reproducción asistida, que hay embarazos gemelares o múltiples con mayor frecuencia que cuando nosotros éramos niños, pues, resulta que es más fácil que se estríe porque el volumen al que se estira la piel del abdomen es demasiado y la velocidad también. Entonces, este tipo de estrías como las que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, son estrías que ya son estrías antiguas, que se ven blanquitas y, bueno, se pueden someter ahí a algún tratamiento con láser, que es lo que ha demostrado tener una mejor eficacia, aunque en realidad no hay nada que las borre por completo. Tu mejor oportunidad es cuando tienes una estría de estas color rosa, nueva, que está rojita y que le puedes poner a lo mejor ahí una serie de pomadas con rosa mosqueta, etcétera, que nos ayuden a que se inhiba el desarrollo porque se empieza pequeñita y si te sigue rascando o sigue creciendo la panza, se va a ir la estría como hilo de media. Marta, es lo bueno de ser desnalgadas, fíjate. Ya ves, así no nos dan ni estrías ni nada. Oye, yo tenía una pregunta, perdón, relacionada con el tabaquismo. ¿Por qué dicen que si es una persona que fuma puede cicatrizar mal? ¿Qué tiene que ver? Mira, lo que pasa es que el cigarro, si tú vieras los experimentos que se hacen en las facultades de medicina, en los laboratorios de farmacología, al echarle humo de cigarro, se espasman, es decir, se contraen, se hacen chiquitos los vasos que llevan la sangre y, por lo tanto, el oxígeno. Entonces, esto te afecta en la microcirculación, los bordes de la herida quedan con mala oxigenación y hacen que no tenga una reparación adecuada. Esto que va a producir, pues nos va a producir bordes violáceos o rosas que se ven muy feos. No es equivalente a ese tipo de cicatrización a una cicatriz queloide. La queloide como tal es la que se gorda, es un gusano, da comezón, duele, no aguantas ni ponerte unos jeans. Claro, si tú tienes, por ejemplo, una cicatriz queloide en una cesárea, el botón de los jeans no lo aguantas. Entonces, da comezón, duele, es problemático hasta para tener relaciones. ¿Siempre no se te quita? A menos de que la trates o que hayan pasado 20 o 30 años. O sea, pero mi punto es que te puede pasar años de ese dolor. Sí, claro, puede pasar años. Yo crecí muy rápido, en la adolescencia me di el estirona y estaba yo toda como Olivia de Popeye. Pero tengo la piel, me salieron estrías aquí, fíjate. ¿En las corvas? En las corvas, pero como soy muy transparente, no se nota. ¿Cómo crees? ¿No traes mallas abajo? No, este tipo de estrías del crecimiento, pues te digo, se pueden dar en cualquier zona. Lo habitual, pues sí, a veces hacia la zona axilar, en la mama, muchas mujeres, la piel del pecho, cuando les crece, les llega a producir estrías. Pero ¿sabes también quién tiene un montón de estrías? Los atletas. Porque como también el cuerpo, dependiendo si es pretemporada o temporada, pues es esta cuestión. Entonces, los lanzadores tienen estrías en el pecho, en los brazos. Entonces, no nada más es una cuestión de mujeres, también les pasa a los hombres. Ah, no, claro. Sí, a todos. Ay, no, Chupón, bájate la playera. Chupón, está el doctor, hombre. Alguien que sí terminó la primaria, truca. Pero aparte, como en todo, nosotras vemos a un hombre con estrías y no dices... No la haces de pedo, claro que no. Ay, ni mujer con estrías. A mí es algo que me hace nosotros. ¿Saben qué? Ya no está de moda hacerla de jamón por estrías y células. Exactamente. Gracias. Gracias. Digo, está bien que vayan y que tengas chamba, que se arreglen otras cosas, pero siempre es un placer tenerte aquí en Quechula. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias.